Todos ustedes veían esos programas, no solamente usted. Nos interesa en todo caso lo que viene procesado, lo que viene a los demás, la verdad que no nos interesa. ¿Quién utilizaba el ordenador que estaba en la casa? ¿Quién utilizaba el ordenador que estaba en la casa? ¿Quién utilizaba a menudo el ordenador? ¿De quién era ese ordenador? De Hilal Gazi. ¿Usted para qué lo utilizaba el ordenador? Señor Letraro, todo eso ha sido leído esta mañana y consta concreta y detalladamente la declaración que se ha leído esta mañana. Por favor, que haga preguntas, que considere, que matice en la declaración de su cliente, no para que nos diga exactamente lo mismo que declaró en instrucción, porque ha sido leído esta mañana, si no llega a ser leído en la audiencia pública, hubieran sido todas presidentes. Con todo respeto, que se va a declarar. Por eso se ha leído. Es que no sabemos lo que va a contestar a esa pregunta. ¿Se va a contestar lo mismo que esta mañana o una cosa diferente? Ah, que estaba usted haciendo de acusación. Bien, por favor. No, no, con la acusación. Bien, conteste. Conteste, conteste. Creo que ese comentario sobre la señora, yo no estoy haciendo de acusación. Señor letrado, lo que no puede ser es que usted esté repitiendo párrafo por párrafo la declaración, la instrucción que consta en los folios 30.258 y siguientes. ¿Está usted en el folio 7 de esa declaración exactamente? Entonces, lo que le ruego es que aclare. No, no tiene la palabra, señor letrado. Tiene el letrado que está interrogando. Continúe, por favor. No, no tiene la palabra, señor letrado.